¿Desea tomar algo? Vodka con hielo. Que sean dos. Gracias. ¿Viajas solo? Iba a viajar con mi madre, pero solo quedaba un asiento libre y ella cogerá el próximo vuelo. Pues claro. Tranquilo. ¿Irá alguien a recogerte cuando lleguemos a Fenix? Sí, mi padre se acaba de mudar por trabajo. Exclusivo en AMC.